El milagro redentor Suenen las monedas en la cuenta de mi banco A cambio protejo lo encomendado En la riqueza está la perdición Por eso os libraré de la ingrata carga Sabéis que nuestra mafia continúa invencible Nos funciona bien el invento celestial Sacramento sacrosanto Sacristán sacrificado Sacrilegio consagrado La señal del Santo Cristo Sacramento sacrosanto Sacristán sacrificado Sacrilegio consagrado La señal del Santo Cristo Sacrilegio consagrado Abra el Dios Abra el Dios Abra el Dios ¡Obra de Dios! ¡Obra de Dios!